¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar un poco, vamos a corrernos de la parte tan técnica audiovisual y vamos a meternos un poquitito más en lo que tiene que ver con redes sociales, con estrategias, con audiencias, etc. Si estás pensando en este año, 2022, en empezar con YouTube o con Instagram, pero de una manera más profesional, con un poco más de foco para poder eventualmente en algún momento vivir de esto, te voy a contar un poco cuál es la estrategia, por lo menos qué es lo que a mí me sirvió y qué cosas creo que tenés que hacer entendiendo cómo funcionan un poco las plataformas hoy en día 2022. Pero bueno, ahora me estoy yendo para Rosario, al Congreso de FDF, que invitaron, voy a estar dando una charla, así que acompáñenme, vamos a Rosario y en el camino vamos a ir hablando un poco de todo esto que tiene que ver con las redes sociales, con la estrategia de comunicación hoy en día 2022. Chau, lebruncito. Pórtate bien, no rompas nada en la casa. Llegamos a Rosario, al hotel. Ahí les sigo contando. Bueno, acá estamos. Está bastante piola la habitación y me vine hasta acá a Rosario, al Congreso de FDF, por una invitación de Sony, con todo el equipo Sony ahora los van a conocer también porque seguramente nos encontremos en un rato o mañana desayunar directamente. Siempre veía todos los años las ediciones del FDF del Congreso y nunca participé, nunca vine, así que estoy muy contento este año de estar participando de la mano del Team Sony. Así que nada, acá, recién llegado. ¡Influencer! ¿Qué pasa acá? No, no, porque este pueblo se escracha. Tengo mucho sueño. Bueno, si sos fotógrafo o realizador y querés meterle lleno a las redes, primero, algo que creo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que todas las plataformas de redes sociales hoy en día son de video principalmente, no fotografía. Es algo obviamente que ya no es nuevo, todos sabemos esto, pero no está mal recordarlo, no está mal tenernos en cuenta nuestra estrategia. Sobre todo, en mi caso, no está tan mal y no es tan difícil porque yo hago video, o sea, yo no soy fotógrafo, entonces, en mi caso, no tengo tanto, tanto problema. Pero si sos fotógrafo, específicamente fotógrafo, te dedicas 100% a la fotografía, no tenés mucha experiencia en video, bueno, es hora que empieces a entender bien cómo funciona el video y empieces a entender qué tipo de contenido relacionado a la fotografía podés hacer en redes sociales, pero, obviamente, teniendo en cuenta que tu nicho es la fotografía. Así que ahí creo que es donde tenés que empezar a pensar un poco mejor y un poco más la estrategia. A ver, desde que arranqué a laburar en esto que tiene que ver con el contenido digital y las redes sociales, siempre tuve tres pilares que fueron un poco como mi biblia a la hora de pensar la estrategia y los contenidos. Primero era la cantidad. En las redes sociales, sobre todo en Instagram, pensamos que, uy, tiene que estar todo increíble, tiene que ser una obra de arte lo que subo, y muchas veces ese es el error principal y hay que entender que la cantidad, el volumen, favorece en las redes sociales, ayuda a que el famoso algoritmo te muestre más y que puedas tener una constancia. Ahí está el segundo pilar, constancia. O sea, si es, si empezás a hacer contenido, es importante que no pares de hacer contenido. Es un poco cruel esta parte, pero funciona así. Si de golpe tenés, no sé, tres meses en los que venís subiendo todas las semanas contenido y frenás durante otros dos o tres meses y no haces nada en ese tiempo, fuiste, tenés que volver a empezar de cero después. Y eso es una fiaca porque, nada, sabemos todo lo que implica poder hacer todo el contenido. Y el tercer pilar para mí tiene que ver con la calendarización, es decir, poder acostumbrar a la audiencia a que tal día pueden ver un tipo de contenido tuyo. Eso es lo que va a hacer y lo que va a lograr es que la gente busque el contenido y pueda consumirlo de una manera más activa y no pasiva. Es decir, que cuando estás croleando en el feed de golpe le aparece un video tuyo porque lo subiste en algún momento random sin pensar cuándo, a qué hora, a qué día, etc. Ese cambio de actitud en el usuario de ir a buscarlo de manera activa también va a modificar cómo te muestra ese contenido, el famoso algoritmo y también es súper positivo a la hora de lograr interacción que ese es nuestro mayor objetivo cuando hacemos contenido. Vamos a desayunar. María, tengo una pregunta. ¿Cuándo entra esto? Bueno, llegó el día. Hoy me toca minchar la canal FF. Les muestro un poquitito qué está pasando y seguimos charlando un poco al respecto de este tema del video que de hecho es la misma temática de la cual voy a estar dando mincharla acá en el congreso. Así que vamos. Estamos con la estrella en el FF, el presentador, el Iván de Pineda. Escuchá, Tim, bueno, Tincho Orozco, lo tiene que conocer si no lo conoce más. Un placer estar en tus vlogs. Estábamos hablando acá con la gente en YouTube de cuál es o cómo pensás la parte estratégica de las redes. ¿Tenés algo muy concreto, puntual, que ayude a la gente del otro lado? Un tip sobre redes que va a ser como el más importante. Si tuviese que dar uno solo, daría este, constancia. No arranquen algo y lo cuelguen y después estén dos meses sin subir nada. La constancia es fundamental en las redes. Es el mejor tip que puedo lograr. Me sirve. Funciona 100%. No importa la calidad del trabajo. No te preocupes porque sea perfecto. Tanto video, foto, ilustración, lo que sea. Si no, lo importante y fundamental es la constancia. Y uno, segundo, meto un uno y un cuarto, es que se llaman redes sociales por algo. Así que no pienses que simplemente por subir algo y no interactuar con nadie vas a lograr algo. Hay que interactuar. Responde comentarios, responde mensajes, comentá. Interactuar, audiencia y entender, siempre digo lo mismo, pero entender que detrás de los usuarios digitales hay personas, manos. Totalmente. Cada like que le ponen a una foto tuya, cada comentario es un flaco como Martín, no como yo, que como en todos se tomó el tiempo. Así que es como responder eso, es como nos humaniza detrás de toda la frialdad de las redes. Qué tipo que sabe, es tipo sabio. Bueno, ahora voy a hablar un poco de eso arriba del escenario. Me parece fantástico. La va a romper. Me ansío mucho ver tu charla. Bueno, esto lo hago rápido. Le acabo de robar la cámara a Martín y esto es simplemente un pedido para Martín, a ver si los convence de que empiece a hacer más vlogs. Martín, necesitamos más vlogs tuyos. No viene todavía. Necesitamos que te pongas las pilas con los vlogs. Muchos vlogs tuyos. Necesitamos que seas el Peter McKinnon argentino. Te dan con muerte, la rompiste en tu charla y necesito más continuidad en estos videos que me encantan. Soy tu fan. Bueno, chicos, terminamos el día de hoy. Nos vemos a las 22 en el pub. ¿Querés contar un poco, para lo que no saben de tu proyecto 365? Básicamente, soy un loquito que empezó haciendo un proyecto 365 un año en el 2016. Y han pasado 7 años y sigo haciendo todos los días una foto. Y la foto de hoy va a ser el gran Mateo Bofano, fotógrafo de Uruguay. La rompió. Que la rompe toda. Ayer tiró su charla que fue una locura. Tremendo. Bueno, y la idea es que cada foto sea distinta. Y hoy la gente de Sony me prestó el 600 milímetros. Así que vamos a hacer una foto callejera con este lente. A ver qué sale. Vamos a ver qué onda. Va a tener que pararse a 7 cuadras. Rápido. Rápido. No, creo que va a mandar bien. Me necesito ir más lejos, boludo. Bueno, estaban teniendo unas fotos que eran una locura. Y tenía una pregunta, pero ya que está Mateo, también para vos. Poses para fotos. Tips para posar. Tips para posar. Para mí lo más importante es que estén cómodos los modelos. Entonces, es como mi principal objetivo es hacer chistes o charlar o preguntarles sobre ellos para que el modelo se sienta cómodo. Y después les hago desconectar el cerebro porque las indicaciones las doy todas yo. Es como nariz para este lado, nariz para el otro. Trato de que se olviden de que ellos son fotogénicos o no fotogénicos porque es mi trabajo. Así que, dirigir puntualmente. Yo soy payaso y hago payasadas y la gente se ríe a veces y a veces no. Y hago corriendo. No, pero estuvo clave yo que lo veía de afuera. Que estaban muy lejos, obviamente, por el lente 200-600. Muy lejos. Entonces, no es jodido indicar. Entonces, Mateo entró acá, hizo como... Yo lo veía que cruzaba la calle solo de un lado para el otro. Se reía, cambiaba las expresiones sin indicaciones. Eso está buenísimo. Es muy fácil cuando alguien o es modelo profesional o entiende de fotografía. Porque estábamos literalmente a 70 metros, más o menos. Y Mateo entendía el concepto de la foto. Le expliqué previamente el concepto de la foto. Lo entendió perfecto y también entiende de iluminación. Así que buscaba la luz del sol, buscaba cómo posar para hacerme mi trabajo más fácil. Como mentira a veces, porque no es lo mismo mirar para la derecha y cómo mirar a la derecha para que de verdad se vea el perfil de alguien. Exacto, increíble. Así que nada, ¿vemos la foto final? ¿La ponemos? Ahora la ponemos. Bueno, ya de vuelta a Buenos Aires. Llegando ahora a Embajada porque tenemos a la noche de streaming. Así que directo a laburar. Agradecidísimo a la gente de FDF. Un congreso increíble, muy buena onda. Si no lo conocen, vayan a chusmearlo. Sobre todo para mí que no soy tan del palo técnico de la fotografía. Soy más de video. Y en ese lugar aprendes una banda con la experiencia y el laburo increíble de todos los que están ahí. Exponiendo y brindando todo su conocimiento. Así que, ¡excelente! Me extrañaste. Ah, para esto no se puede mostrar. No, estamos. Ah, para esto no se puede mostrar.